¿Qué es la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización? Bueno, justamente parte de lo que propone la unidad de política limpia es eso, la creación de una cuenta bancaria, la identificación de quiénes son los que gestionan los recursos y un sistema, un dispositivo de reporte de los recursos recibidos y de los gastos efectuados. Este programa de apoyo a la unidad de fiscalización y financiamiento es nuevo, o sea, realmente viene, como digo, del resultado del evento electoral 2017 y hasta ahora se están creando los marcos legales, se han puesto a disposición los recursos necesarios para hacer funcionar este equipo y generar las condiciones para que hacia adelante, y empezando en este evento electoral, pueda darle la oportunidad de un sistema de reporte eficiente de financiamiento, de manera que existan las evidencias de quién reportó, de quién no reportó y si reportaron correctamente. Yo creo que lo importante, justamente porque desde el año 2017 ha sido una demanda de la ciudadanía, y fue producto también del diálogo político resultante de la crisis de 2017, el compromiso de crear una unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización que tenga las herramientas justamente de velar por un adecuado proceso de financiamiento de campañas electorales. Hoy, hoy se lanza esta plataforma de apoyo, justamente, una plataforma ágil, fácil de utilizar, precisamente que busca facilitar la rendición de cuentas de los partidos políticos, candidatas y candidatos en relación al financiamiento de sus respectivas campañas. Así que nosotros, realmente, el apoyo que PNUD da con el acompañamiento financiero de la Unión Europea, del Fondo para la Consolidación de la Paz, va en esa dirección, va en viabilizar herramientas que le haga la vida fácil a los sujetos obligados en materia de rendición de cuentas sobre financiamiento de campañas, y que al mismo tiempo la institucionalidad electoral pueda, de alguna forma, monitorear cómo se están financiando y respetando esas reglas. Gracias.